Si, si, si Ah, listo Nuevo fichaje Romano Riccord Ah, te aviso que la D la tiene billet No, 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 yo tengo la 96 Ah, listo Rústico Nada de dieces Cuanto extrañé a jugar Clube Pro, boludo La concha de la luna clubes de amistades 9 eh el de micha? el probe? el porbe? no, guaymashen, pibe si guaymashen? si padre guaymashen? si padre quien lo armo? quien tipo? la idea principal en fifa 21 fue de micha y bueno, yo lo segui no, el nombre lo puse yo no me olvido mas el nombre lo puse me saco la fama micha pero el nombre lo puse yo no me olvido mas no me olvido mas y el primero que sonio fue micha porque estaba jugando con el y ahi quedo volvio la camiseta del fifa 22 si mal, el escudo tambien eh mira anda a personalizacion personalizacion de jugadores de la IA buah que lo han hecho aca bolud y fijate el mco feinman feinman ah este es mc de mssp ostan Loch but igual yo mi personaje anti mc asi que eh, ymm fijate el extremo derecho meilly, si, si justo. estaba en eso se pareces a burree no, ¿como que ten el 69? beiche falta de respeto guanchope que Joaco, vale hablar, ¿eh? Pero me dice lo plantillo. También, creo, yo siento que es muy parecido a Román, de verdad. Seba, Matiz. Seba, Seba. Seis movimientos. La mierda, vamos a inscribir lo que sabe Román. ¿Cuántas veces mueve la bombilla Riquelme antes de tomar el Matiz? Eh, 76 veces. El Capitán. Eh, son las mismas camisetas tipo de... de... de Bohemajén FC de 2022. Sí, pero justo viniste para esa fecha, Miche... eh, Condé. Ah, no. ¿Vos querés que no agarraba a trompa? Quité en el primer momento, tío. Ah, joder, lajo. Internet... Internet peruano. Sí, no puede ser que no tenga tipo ni 30 de tiro, no meto un tiro. No meto una pelota. Amigo, el martes me sacan sangre, tengo un miedo. Nunca en mi vida me sacaron sangre. Dale, juego. Muchacho. Dale, un ex... Dale, un ex... Dale, un ex... Dale, un ex... ¿A dónde? ¿Qué tiene la cara? Batman Pilla el Batman ahora Si bien, Mario Mio Vamo los pibes Amigo, ¿y ese elefante? No, Bisha, ¿qué derrotaría atrás Bisha? Bisha Uh, mirá el gol que me... Buah ¿Quién se lesionó? CJ Me re suena CJ Eh... Capo, ¿cree que te caiga piña? El GTA, boludo Ah, todo eso Uy, menos mal Chilena Uy, que chilena Eh, bueno, los corres les está rota la chilena, boludo No, ¿sos chileno, Conde? No, pero literal, eh Última hay team, boludo Pegar chilena ahí entra, tipo, lo más probable que no Pendejo, no dura nada Jajaja 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 El arquero es Marley Jajaja Y pasa, ¿caso? Rockines Ay, el palo que me le gustan batubes Jajaja Jajaja ¿Dónde? ¿Dónde? No tengo fuerza No, 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 chico, me la sacan, bro No llego, no llego Muy malo mi personaje Muy malo Bajo, 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 bajo como loco Uff Ooooo ¿Qué fue eso? Perdón, eh, no No, boludo Lo cobro penal, boludo Oh, no ¿Sabías que te agonó? ¿Sabías que te agonó? ¿Sabías que te agonó? Yo anticipo el perdón ¿Sabías que te agonó? Esto es muy bueno Esto es muy bueno ¡Derecha! ¡Uuuu! ¡Vamos, maricón! Pasa, pasa, pasa Pero no, 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 tengo reacción, boludo Pero la coche de tu madre billa ¡Romaaaan! ¿Vos el orquero? ¿Qué? ¿Estamos jugando? ¡Romaaaan! No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¡Cállame, no! ¡Un pelotudo! Pero la coche de tu madre ¡¡¡Agáral, Armairle!!! No, no, no... No, 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 extra. ¿Sabías que te agonó? ¿Sabías que te agonó? ¡¡¡¡Ahh!!! VAMI POOOOOO VAMONOS PIBER EFA, los novios Jugador del partido Yo no se ni en el podio boludo, dejate de joder amigo El primero de muchos, me dan un trofeo ROMAN Un puto habilet, me cago de hambre con eso ¿Para que sirven los SP? ¿Los qué? SP, me dice Creo que es de vuelta Dos puntos violeta Ah, de vuelta De vuelta Ahí está, vamos a ver qué onda Los 20 puntos que me dieron están todos en el ritmo Encontró un bueno The one Mirar a Hilux que se quedó Vale, empezamos PADELERY PADELERY Móstico Te digo Ok Way PADELER Te saco Tu la hará luce a de hacerme a Pavón, Pavón mi, mi ídolo de Boca Te digo que conozco a Boca, ve ¿es? Porque yo cuando... y si, pero soy bostero tipo ¿no? No estaba. Ah, arrojado GOOOOOOOL ASTRO Infecto madre Lo predité y todo boludo Right for... Uh, damos 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 Yesy Tragaste billones Chau Rojita Chau y ya nos vemos en el proximo partido No, expulsaron a Batman boludo Batman, expulsado Chau, boludo Cuidado tendes que quedar viendo porque si no Baja Riquelme por la derecha Andate a la mierda boludo Pichipilotudo Ma hijo de puto donde vas Bien MA META Vení, vení, vení Te rompo todo la concha de tu hermana Vení, vení, te rompo todo Casi te expulsaron Y para tirarse al piso sirve el muerto este Boludo de la concha de la dor Che, esconde Dímelo No Quieres que sigues jugando de... De MSO Quieres que te pase a... A extremo de derecho No, amigo, no corro, bludo Soy una vaca Ah, yo me maria el CJ con JH El de Tik Tok No, dame las drogas, pibe Recién caigo, bludo ¿Me pusiste de C? Si No No La baleta botón No La baleta botón Uh Guay, vamos Le cayó ¿Qué? ¿Qué pasó allí? Mini calambre Y te mandaba al centro Oh Ahhhh Puta la wea Eh, el juego terminó eh Ya podes hablar ¿Cuál es el super día? ¿El super día? ¡Coto! Te da más 8% de descuento de productos A ver ahora que onda Con los nuevos Adhesivos que tiene Rovan ¡Uhhh! ¡Potente! ¡Eh! Ahí está Marley, mirálo El atrevido No saca roja, vamos a ganar Joder puta Mira ese pelotito que falta tomar X Vamos a jugar con el charredo Y se cae, hijo Casi aburre el paso y se cae Bien, marionel ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Uff! Ahí viene, primero Ahí viene, primero Ahí viene, primero, después Andate a cagar, boludo ¿Puedes metir todo que mierda, manzo? ¡Iba a recalme! ¡Uff! ¡Logando, eh! ¡Chelena! ¡Dale, boludo! 766.400 pesos Para esta nueva edición ¡Muerte! ¡Mama! ¡Millalva! ¡Millalva! ¡Apóyate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Caita! ¡Uuu! ¡No! ¡Roja, roja! ¡Marley, roja! ¡Puto! 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 ¡Fuq! ¡Puto! ¡Vol de mor! ¡No! ¡El ruido! ¡La concha del mono! ¡Uuu! ¡Bah, Lulo, no corre una mía! ¡No, no llego... ¡No llego ni a ver, tipo! ¡Lo... la cámara no... no va tan rápido para ver el chavo que va a correr! Andale de ahí ¿Sabes el orto Kempe, boludo? Uy, vamos Uy, tiró, 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 tiró ¿Dónde? Uy Vamos Ahí lo comen Uy Uy Para que quede claro, soy un farda desde el futuro editando Yo no la pedí Así que, Juaco, si estás viendo no me jodas ¿Qué la gente crea? ¿Qué la gente crea? Y yo perdí, boludo Farda encima Encerrá el orto, vos sos mamufa que llevo, boludo ¿Te vas a llevar a bufar? No, vos sos mamufa, tal vez Llevas a bufando Ah, no Marley Marley No, pero partilo, se lo bosta Oye Uy 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 Vamo, vamo Saltea, 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 saltea Por favor Te lo mando mañana Dale Pero mirá la poronga esa alta, hija de puto Mirá el mal centro, mierda No tengo fuerza Ay boludo, la puta madre Que... Pelota del horto, boludo Bueno, una mala revolución No puedo creer, salí con más resistencia, boludo No, no puedo creer yo tampoco, boludo Bueno, descendimos ¿En serio? Ya descendimos No, perdón, dos partidos No se puede jugar tipo informal, sin descenso esto Se puede jugar práctica ¿Pero es con gente online o no? No Acuérdense que la regla de oro es que al que le hace la falta le pega Si, al que se la hace Si, si No se puede jugar Todos somos mantiel Dale, pica Te pego Que bolazo Vamos Pará, pará, pará Tres contra uno, malo de mierda Vamos ¿Pero eso? Ohhhh Vamos Pepper, gente El círculo como lo mantuve, boludo Soy muy gana Dale, bichas, bobito Que corren, que corren, que corren, que corren Vuelvo, eh No, no No, no Volveo el para atrás, viste Pasar conmigo y una... voy, 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 voy ah, la... ufff pero... clave dice que lo corto la vincula no es el billón, o no era billón dale tuyo casi la verdad INVENTOR, ROMAN INVENTOR 3x2 el pancho bueno, bueno bueno, antes era muy cortito sin preguntas muchachos tenemos a Kevin De Bruyne en el equipo, muchachos es pelado si, no, pero porque no se tira porque es pelado no, mira, vamos lo bajate por dentro ay, 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 ay vamos perdiendo? vamos ganando ah, menos mal che, que viste cuando tenes que ir a laburar o al colegio y estas tipo todo gris porque es invierno boludo, tipo de noche horrible si, siempre me paso eso lo peor es peor si me arrojó yo la loca la Becerra Becerra en su prime va a enganchar uy esta loca, esta loca, esta loca, esta loca esta loca la loquita esta chau chau ah, pensé que que bien, que bien trafamos el descenso boludo bueno che, yo creo que ya me voy a ir retirando no no te tenía así cuando lo lamento, lo lamento el tema es que mañana me tengo que perder dentro de todo temprano ah, listo, viste a jugador del partido la una eh, subimos ah, no, te quedamos la misma menos mal hay que bajar hay que ver la positiva chau, vive, nos vimos voy a arreglar la de las recompenses el gozo